hoy toca bañar alerón estamos aquí en el lavadero le vamos a pegar una buena lavada y de paso te voy a enseñar cómo lavar una moto de alta gama tres lugares muy importantes que tenemos que cubrir bien encender la moto el tanque de gasolina y tenemos para cambiar el colín para lavar la moto vamos a necesitar un caballete sí o sí vamos a llenar un balde con agua limpia ya tenemos puesto los diablos vamos a echarle un poco de shampoo al agua así está perfecto y lo mezclamos bien ahora le damos un poco a la moto para que se aflojen los bichitos mojamos de esta forma así así está perfecto que esté empapada la parte más importante es esta la cúpula así que hay que mojarlo y dejar reposar bien porque aquí está lleno de mosquitos lo vamos a dejar cinco minutos para que se ablande este proceso es muy importante si queremos que la moto quede súper bien después de cinco minutos vamos a ver cómo los mosquitos se quitan solo todos los bichitos la verdad es la mejor manera para hacerlo si queremos que salga todo perfecto el primer proceso con un euro vamos a seleccionar limpiar las llantas esto solo es para las llantas es un producto especial primero se lo ponemos en la parte de adelante le echamos bien para que esto quede espectacular y ahora la parte de atrás mira hay una mugre ahí con esto lo que vamos a hacer es eliminar el polvo cuando frenamos en la pastilla de freno y deja todo muy sucio pasamos al modo 2 espumita guau qué chulo ahora se va a ver rosita mantenemos la distancia y la echamos bien ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dejar unos minutos para que se ablande todo pasarle la esponja por todos los sitios por los espejos el tanque por el costado por el otro así está bien el colín también que es muy importante que estaba lleno de polvo lo hacemos así perfecto la carita que esté bien limpia los alerones estos hermosos alerones como me encantan estos alerones la trompita está la trompita jamás la ves con la esponja directamente en los ojos de la moto porque lo raya así que esto ni lo toco solo plástico el guardabarro también por aquí vamos por el costado bajando suavemente hacia abajo acá se concentra mucha mugre el caño escape que es muy importante esta parte también un poquito también al chasis y el motor un poco más de agua para las ruedas shampoo a tope cambiamos de esponja y removemos bien la parte más sucia de la moto la rueda vamos a limpiar todo esto empapamos bien y le metemos vamos girando de pasito también me podía poner guante pero bueno damos la vueltita enjuagamos para que se vaya toda la mugre y le damos otra vez así perfecto hacemos lo mismo con la rueda delantera está como no se puede mover está un poquito más difícil pero bueno con paciencia se hace todo limpiamos también el caliper grave me qué bonito también lo limpiamos lavamos bien la esponja y le damos del otro lado en principio está bien ahora voy a meter un eurillo y le voy a quitar el exceso de shampoo le voy a pasar la cera primero voy a usar el 3 después el 5 el 6 y para rematar el 7 ah 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 terminamos el proceso le voy a quitar el caballete y toca secar bien como esta zona hay pendiente le puse cinta al freno se lo voy a quitar con una toalla secamos bien la moto le quitamos esto una vez que lo tenemos seco le voy a echar aire por las partes más sensibles la moto ya está seca mi hermano está atrás con su coche me está haciendo compañía le está pasando ahí un trapito a la rueda que brille y nada próximo paso este producto le voy a echar a lo plástico pero todo lo que es mate por aquí y por la parte de abajo para sacarle brillo agitamos bien y le ponemos sin miedo a esto sabe cómo va a quedar y con un trapo bien suave le pasamos también le echamos un poquito aquí y frotamos bien por este lado también le echamos bien hasta abajo y le damos ahora sí que se vea otra cosa ponemos un poquito así que quede perfecto le vamos a echar la cera esto hace magia con un trapito mojamos un poquito esta cantidad bueno un poquito más y lo ponemos así en la moto pequeñas cantidades una vez que se lo aplicamos por toda la moto vamos a esperar pocos minutos y con un paño le damos y esto lo va a dejar más que brillante empezamos por la parte de trasera rotamos bien con mucho amor para que quede todo súper bien mira mira cómo brilla esto parece que recién sacada de la concesionaria mira cómo quedó un espejo ahora pasamos por el tanque de combustible la carita una vez que está terminado busquen lo más suave que tengo y le voy a dar la última pasada llegamos al final la moto quedó súper limpia te voy a dejar un antes y un después i y y i y y y i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau, 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 chau!